Hoy Hoy Sé que has dejado de amarme Hoy Que has pensado dejarme Hoy Sé que esta noche te marchas Hoy Mi corazón no lo engañas Yo Que te amé con locura Hoy Mi corazón Lo tortura Tú Que juraste Amarme Tú No podrás Olvidarme Porque Porque me sigues Recordando Me sigues Adorando No sé Porque me haces tanto mal Porque me sigues Extrañando Me sigues Adorando No puedo comprender Por qué te vas Yo Que te amé con locura Hoy Hoy Mi corazón Lo tortura Tú Que juraste Amarme Tú Tú No podrás No podrás Olvidarme Porque Me sigues Recordando Me sigues Adorando No sé Por qué Me haces tanto mal Porque Me sigues Extrañando Me sigues Adorando No puedo Comprender Por qué Te vas Música 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 Música